¿Y quién es Moctezuma Cerrato? ¿Cómo? ¿No lo conoces? ¡Te lo presento! Es uno de los morelenses más destacados que hemos tenido a nivel internacional los últimos años. Para comenzar, él es cuernabacense de nacimiento de la colonia Topanzolco y ha demostrado una gran disciplina y capacidad resolutiva. Ha sido empresario y filántropo. Le gusta apoyar a los grupos vulnerables. Fue presidente rotario y deportista de alto rendimiento a nivel internacional. Es amante de los animales y con pirri de todos. Con sus amigos de la 24ª Zona Militar, trajo cultura al Estado con Exposición Internacional de Leonardo da Vinci, con una extensión de 4.000 metros cuadrados, y apoyó el programa de Soldado por un Día para niños de bajos recursos. También cambió pisos a escuelas y tableros a canchas de básquet. Ha sido padrino de generación de muchas escuelas de Cuernavaca. Impulsa al fútbol profesional en el Estado, canalizando talentos morelenses. Ha brindado apoyo al deporte en natación, softball, carreras atléticas, lucha libre, torneos de tenis y carreras a favor de los niños. Ha hecho rehabilitación de espacios deportivos en coordinación con la Serena. También ha dado apoyo a equipos con capacidades diferentes. Durante la pandemia ha limpiado arrancas y entregado ilusiones, regalos, piñatas, despensas, luminarias, leche. Y desde el año pasado, donó arcos sanitizantes en los principales mercados fijos y sobre ruedas de la ciudad. Él es mi compirri, Moctezuma Cerrato. La verdad es una chulada vivir en Teopanzolco. Ahí tienen su casa. Mi barrio me respalda. Moctezuma Cerrato. Moctezuma, ¿qué por Cuernavaca? Diputado Primer Distrito Cuernavaca.